Que huevo con... Los condones rotos que están allá abajo ahí gritando esa mierda, no puedo. ¿Lo escuchan? Y aparte los del gobierno tirando puros cohetes pa' jugos eso. Coño que quiero grabar, cállese la jeta. ¡Suscríbete! Por si acaso. Y bueno voy a estar contestando unas preguntas con respecto al cine y voy a taggear a alguien. Ustedes saben cómo van estos tags. Así que vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es tu película preferida? Jurassic Park. Esa es mi película preferida y de hecho quiero mostrar algo que sé que a un amigo mío le va a dar quizá un poquito de arrechera o envidia. A ver si se ve ahí. A ver, ¿estás viendo también? Póster. Un póster. Comprado. Ya ves. Lo estás viendo, tú no tienes uno. Tú no tienes uno. Y yo sí, mira. Velociraptor. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Mira, mira, mira. ¡Mira! Escena preferida de esa película. Oye, estoy entre una disputa porque fíjate. Una escena que es muy buena es cuando está el Dr. Crank con un niño que lo está asustando con la agarra de velocidad. Pero esa escena es muy buena. Es cuando le dan de comer a un Velociraptor. A ver si está enjaulado. Mamá deja de hacer bulla que estoy grabando. A la otra escena que también me gusta es cuando se libera el tiranosaurio. Pero si tuviera que elegir entre todas creo que me quedaría con la que están alimentando a Velociraptor. ¿Quiénes son tu actor y actriz preferidos? No tengo ningún actor o ninguna actriz que me guste ni mis preferidos así favoritos. Pero si tuviera que elegir a uno porque me gustan bastante sus películas es a Harrison Ford. Y ni siquiera es por las películas de Star Wars e Indiana Jones. De hecho no me gustan ni Star Wars ni Indiana Jones. Para que lo sepan. Me gustan son las otras películas que ha hecho. Vainas locas mías. ¿A qué actor o actriz odias? Mira estuve pensando en un rato para contestar esta pregunta y creo que a Ben Stiller. Lo odio. No sé. No me gustan. Llegué así como que a la conclusión de que no me gustan sus películas. Creo que podría haber una noche en el museo. Y de vaina pero de verdad de por lo menos de que hay una película en el cine. Y salió a Ben Stiller. No. 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 Creo que es un actor que odio pero es así como que un repelú. No sé. Una vaina rara con él. ¿Quién es el mejor director de cine? Steven Spielberg. De una. ¿Cuál es tu película? Como se dice esta vaina. No sé por qué me ponen a poner a decir inglés. Mierda. No joda. Esta vaina es wilty placer. O sea. Placer culposo. Bueno. Para los que no sepan es así como que una película que sea mierda pero aún así a ti te gusta. Algo así como Jersey Shore. Yo lo veo por ejemplo. Algo así como que sabes que Jersey Shore es una mierda y te gusta. Pero en películas. Starship Troopers. Esa película es una mierda. Es malísima. Es malísima. Pero me gusta. Es buena para mí. Me encanta esa película. A mí me gusta. ¿Qué película te hizo llorar? Es loco. Porque me da risa a cabeza mucho. Y ponen. Ay coño. Te pones a llorar. Y. Pero. Yo creo que con tantas veces he llorado. Y ni siquiera por películas. He llorado por otras cosas. Eh. Pero si tuvieras que hacer una película que me hizo un nudo en la garganta. Es. Marley y yo. La película del jodido perro. Y aún. El teléfono. No. Bueno. Eh. Bueno. Como comenté. Marley y yo. Teléfono de mierda. ¿Cuál es el personaje que más te aterró? Fíjate. Yo por lo menos del cine de terror. Soy muy jodido para asustar. O para que me asuste algo. Pero. Siempre tiendo a tener temor a las cosas que son desconocidas. Y más si lo ponen en una película. Y hay una película que se llama La Cuarta Fase. Que es. Que se pronuncia Mila Jovovich. Jovovich. Si. Que. Es basada en hechos reales documentados. Sobre unas detras terrestres. Unas cuestiones así. Eh. Las personas se refieren a ellos como unos buhos. Unos ojos. Por aquí les voy a dejar una imagen. O se los voy a poner en toda la puta cara. Ay que miedo. Y. Eso creo que es lo que más me ha aterrado. De hecho creo que he tenido pesadillas con eso. Pero. No al punto de la película. Claro. Eh. Tienen que verla. De hecho más adelante les voy a decir algo. ¿Cuál es la película que amas pero todo el mundo odia? Estuve como quince o veinte minutos pensando. Y de verdad no tengo ninguna película que ame. Que todo el mundo odie. Mmm. Quizá películas que me gusten. Y que a la mayoría de la gente no le guste. Mmm. Es que ni siquiera. Porque estaba pensando en el espante de tiburones. Pero es que yo también la odio. Claro. Tienen unas vainas que me hacen reír. Y me gustan. Pero todo el mundo la odia. Y yo también la odio después. Pero ya. No tengo. No tengo. ¿Cuál es tu película animada preferida? El jorobado de Notre Dame. De una. ¿Cuál es el mejor dúo en una peli? Me pasa lo mismo. No tengo ningún dúo preferido en una película. ¿Cuál es tu villano preferido? Pues tengo dos villanos preferidos. Uno más que otro. Y son casualmente los dos películas animadas. Uno es Frollo. Del jorobado de Notre Dame. Ese es el primero para mí. Ese es el que más me encanta. Y estaba hablando recientemente de él en estos días. De Kung Fu Panda 2. Lord Shen. Me encanta mucho ese villano. Buenísimo. Tiene estilo. Y no sé. Es bueno. Esos dos villanos son los que me gustan. ¿Cuál fue el final de una película que más te sorprendió? Eh. Estaba hablando también en estos días de ella. Y se llama. Jepper Creepers. Jepper Creepers. Y yo les pondré las imágenes por aquí cerca. Ustedes saben como es mi pronuncio. Saben con el inglés. Esa es una película. La primera. La segunda no. No me gustó la segunda. Me gustó más la primera. Eh. El final. Perturbadorcito. Mórbido y perturbador. Recomiéndale una película a alguien. ¿Di a quién? Pues. Le acabo de comentar. Eh. La cuarta fase de. Mira Jovovich. Si te gustan las películas que están basadas en hechos reales documentados. Y. A su vez que sean. De un terror. De suspenso. El misterio. Esta te va a encantar bastante. Y no se la recomiendo solamente a alguien. O sea. Se la recomiendo a todos ustedes. A los que vayan a ver este video. Porque esta película. Eh. Me extraña que. Que se haya visto tampoco. Debe ser porque como es un cine casi documental. Eh. Basado en hechos reales documentados. Eh. No. No tuvo tanta. Tanta broma. Capaz hubiese sido. Eh. Una película hecha normal. Sin. Sin nada. Y la gente la conociera más. Pero de verdad. Veanla. Eh. La cuarta fase de. Mira. Y veanla por favor. En su audio original. No la vayan a ver. Traducido. Ni doblado. No. Eh. Su audio original. Con subtítulo. Para que. Cacten todo. Es muy buena esa película. Les va a gustar. ¿Cuál es tu género preferido? Y cuál es tu película preferida dentro de ese género? Mira. Mi género preferido. Es. Eh. La ciencia ficción. Pero. De. Que habla mucho de los viajes en el tiempo. Que tiene muchas cosas paradójicas. Eh. Lo que es la línea del tiempo. De. De la historia. Que de repente puede ser que. Eh. Haya un viaje al pasado. Y cosas así. No las películas de. Ok. Volver al futuro. Esas. No me gustan tanto. Las que son más serias. Pues. Y mi película preferida en esto. Creo que. Si. Es déjà vu. Déjà vu. Les voy a dejarle más por aquí. O por aquí. Este. Para ver si se asocian a ella. Es buena esa película. Y tiene. Algo que ver con eso. Y me encanta. ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? Pues. Lo confirme hace poco. Eh. Hace exactamente. Cinco o diez minutos antes de grabar. Y mi madre me dijo que estaba de meses. Cuando me llevó a ver Jurassic Park. Que me quedé dormido. Pero. Yo. Vi un poco de la película. Y fue la primera película que vi en el cine. Así que si. Jurassic Park. Y de hecho. Como dato. Este. Cuando la reestrenaron en 3D. Fui. Al día. Al día que la reestrenaron. En la práctica. Al reestreno. Pues el día del reestreno. Eh. A verla yo solo así. Y me impresionó. Como la película. Después de tantos. Después de tantos años. Aún escuchaba. A. A. Gente gritando. De. De miedo. Gente que capaz no la había visto. Que me extraña. Porque es una película también vieja. Pero. O sea. Eh. Ha envejecido también. Que aún sigue dando el mismo impacto. La gente se asusta al verla. Y si en el reestreno lo pudo hacer. Que más te puedo decir. Y bueno. Para culminar. La persona que voy a taguear. Es un youtuber venezolano. Quizás no lo conozcan. Pero. Tiene videos muy buenos. Y. Se llama. Dani Bermudez. Eh. Les voy a dejar el canal por aquí. También en la descripción. Para que lo vean. Y. Ya sabes Dani. Espero. Tu. Video. De tag del cine. Así que. Mueve ese culo. Lo veo. Y bueno. Eso es todo muchachos. Como les dije. No me gusta hacer tags. Pero. Esto me parece interesante. Espero que les haya gustado. Y abajo en los comentarios. Puedes colocar. Las respuestas. A las preguntas. Yo las voy a dejar. También en la. Descripción del video. Si las quieren contestar. Estaría. Bastante chevere. Y. Van a venir. Una serie de videos. Muy buena. Porque he estado viendo. Muchas películas. Y hay mucha mierda. Que criticar. Así que. Espero que estén atentos. Mucha mierda. Que criticar. Si. Enseñar. Se sugerir. Si. Las presidenciales. Lossomos. Losenos. Los primeros. ¡Gracias!